¿Qué tienen en común estos dos experimentos? En este experimento observamos que el movimiento relativo entre un imán y una bobina de cobre induce una corriente en esta última. Por otra parte, en este experimento observamos que se induce una corriente en la bobina secundaria siempre que la corriente de la primaria varíe. Por lo tanto, la característica común de estos dos experimentos es el cambio en la cantidad de líneas de campo magnético a través de los circuitos donde se producen las corrientes, ya sea por el movimiento del imán o por la corriente cambiante. Esta variación en el número de líneas induce fuerzas electromotrices y como consecuencia las corrientes. Además, la dirección de estas últimas depende del aumento o disminución del total de líneas. El fenómeno de inducir una FEM y como consecuencia una corriente, al variar el número de líneas de campo que atraviesan el área encerrada por un circuito, como una bobina, se le denomina inducción electromagnética. Esta se resume en la ley de inducción de Faraday que establece. Una fuerza electromotriz es inducida en una bobina cuando el número de líneas de campo magnético que pasan a través de su área varía con el tiempo. Ahora, ¿habrá una forma de cuantificar o medir la cantidad de líneas de campo que atraviesan el área de la bobina? Si la hay, con el flujo magnético. El flujo magnético es un concepto que fue creado para cuantificar la cantidad de líneas de campo magnético que pasan a través de una superficie determinada. El flujo deberá ser diferente de cero si hay líneas atravesándola e igual a cero si ninguna línea la atraviesa. Considerando este concepto, en nuestros experimentos podemos expresar la variación en el número de líneas en términos del flujo magnético. A medida que un imán se acerca y aleja de una bobina, o viceversa, el flujo magnético que pasa por su área varía, ya que el número de líneas de campo aumenta cuando se acerca al imán y disminuye cuando se aleja. A medida que se cambia la corriente que circula en un circuito cercano a una bobina, el flujo magnético que pasa por ella varía. En consecuencia, en una bobina se induce una fuerza electromotriz y como consecuencia una corriente cuando el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo. En general, la FEM es directamente proporcional a la rapidez con el que el flujo magnético cambia con el tiempo. Este enunciado puede ser escrito matemáticamente como El signo negativo que aparece en la ecuación anterior es de un significado físico de gran importancia. No te pierdas nuestros próximos videos para descubrirlo.